Toda la gente que nos acompaña, la familia de Michoacán y Sinaloa, un saludo a todos de todo corazón. ¡Y Dios te suena! 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 Se me hace que tu marido no te quede como yo Una beca sin molera al salir de su cacar Le dijo a sus compañeros al igual a la loba del mar Una beca sin molera al salir de su cacar Le dijo a sus compañeros al igual a la loba del mar Si que chiste lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que chiste sí, se me hace que lo que no Se me hace que tu marido no te quede como yo Y se fue, se nos gusta todo, a su accionadora de todo Y la rechadadora de todo el personal de Bona Y se fue, se me hace que tu marido no te quede como yo Barrio del segundo barrio, barrio de las patrullas Donde revolta la loba por todita las cantinas Barrio del segundo barrio, barrio de las patrullas Donde revolta la loba por todita las cantinas Si que chiste lo decía, si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que chiste sí, se me hace que lo que no Se me hace que tu marido no te quede como yo Y se fue, se me hace que lo que no Con para mí, se fue, saluda viejo Y saluda mi carnal y sope Con permiso, era la banda retadora